Hoy tenemos una receta que les va a sorprender, les va a sorprender por la explosión de sabores, vamos Chocolate, que es una cosa que me encanta y galleta Oreo que también me encanta Así que en su cabeza vayan pensando, chocolate y Oreo ¡Bum! puede salir una tarta Pues para la tarta vamos a necesitar, yo le voy a poner dos paquetes de Oreo Un 200 gramos de chocolate, yo le voy a poner con leche porque la galleta ya es fuerte Entonces le vamos a poner con leche para que sea más suavecito Medio litro de nata, de nata del 35% de grasa, medio litro Tres sobrecitos de cuajada y tres vasitos de leche Para los tres vasos de leche les voy a dar una explicación rápida Uno vamos a reservar que es donde vamos a mojar la galleta, por lo tanto lo reservamos El siguiente sería para cuando ya pongamos la mezcla en el fuego, también lo retiramos Y en el vaso de leche que nos queda, echaremos los tres sobres de cuajada dentro del vaso Y con un tenedor lo vamos removiendo bien hasta que veamos que no queda ningún grumo En un caldero o poca echaremos el medio litro de nata Y el vaso de leche que no tiene nada, vaso de leche solo Y lo pondremos al fuego hasta que hierva Cuando ya vemos que está empezando a hervir, será el momento de echarle el chocolate Y ahí no podamos dejar de remover, es muy importante porque se nos pega Bajamos un poquito el fuego Y vamos removiendo sin parar Mucho cuidado porque se pega el chocolate al fondo Y se nos quema Sin parar de remover Hasta que se derrita todo Hay que esperar a que se deshaga todo el chocolate Cuando ya veamos que está todo bien deshecho el chocolate Ves que ya vemos que está todo bien Lo que tenemos lo removemos bien Y se lo echamos Todo El que tenemos con la cuajada Y remover ahora hasta que veamos que se va espesando No hay un tiempo sino cuando veamos Porque depende del calor que tenga cada fuego Entonces vamos removiendo hasta que veamos que va espesando todo Cuando veamos que está todo bien espesito Ya es el momento de apagar el fuego Ves todavía la vemos líquida Entonces hay que seguir dándole fuego Por un lado tenemos lo que es la crema No podemos parar de removerla hasta que vayamos a montar Porque si no se nos crea nata Entonces tenemos la crema Tenemos el molde preparado Tenemos las galletas por aquí preparadas Y he puesto el vasito de leche en un cuenco Para que sea más fácil a la hora de montar Entonces ahora vamos mojando galletas Mojando leche, ponemos en el molde Y ponemos la crema Pues empezaremos con el montaje Galletas Vamos pasándola por leche Y la vamos colocando en el fondo Y ya está Ahora echamos la crema Lo que les digo la van removiendo Porque se va cuajando Y se nos crea como una nata Entonces ahora Vamos poniendo la mezclita aquí Despacito Que cubra Todas las galletas Esto se cuaja muy rápido Entonces entre capa y capa Hay que ir rápido Para la siguiente capa Mira Lo que hacemos es girar la galleta Y como quede de crema Quedará en un lado Un poquito en un lado Un poquito en el otro Y vamos poniendo la siguiente capa Se nos parte No importa Porque esto va para adentro No pasa nada Entonces Giramos la galleta de lado Y lo que se nos parta Es que son galletas muy delicadas Mojaditas en leche Y para la tarta Mojaditas en leche Y para la tarta Así Dejaremos 4 o 5 Para la parte de arriba Que nos quede bonita Eso sí Para vestirlo Y para adentro Y ahora le ponemos La siguiente capa Removemos bien otra vez Por lo que les digo De que se nos va cuajando la crema Pasa nada Esto se remueve No quedan grumos Ni nada La volvemos a echar La capita Volvemos a remover bien la crema No importa que se partan Miran Está aprovechado Que es la capa de en medio Y le he puesto Y le he puesto Todas las que están partidas Y ahora ya Esta es la última capa Que le voy a poner Entonces Esta la voy echando Despacito Como la de antes Pero le dejo una capita Un poquito más gorda Que el resto ¿Sabes? Les dejo más cremitas Vamos despacito Se va cuajando la tarta Porque es normal En lo que tardamos La crema se espesa Pero no pasa nada No se va a quedar Con grumos Ni nada Ya está Ya la tenemos Entonces La movemos un poquito Así Para que Muy despacito Para que se cuaje No importa que quede Un poquito de imperfección Es una tarta casera Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es ponerle arriba Las que hemos reservado Entonces Esta No se las mojamos En leche Si no la vamos poniendo Así Despacito Así Y una en el centro Y ahora Con esta tarta Nos vamos a la nevera La tenemos que dejar Un mínimo de 4 o 5 horas Para que cuaje bien Yo siempre digo Que si la tarta Se queda de un día para otro Siempre está más rica Así que yo la voy a sacar mañana Porque yo no tengo prisa Siempre las hago de un día para otro Y nos vemos mañana A ver como ha quedado la tarta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!